Creo que todos hemos escuchado la típica frase de los jóvenes de hoy en día no son los mismos que antes, los adolescentes de hoy en día son terribles, y bueno, hay muchas cosas que conllevan a eso. Y lo peor de todo es que como adultos nos terminamos agobiando de su falta de compromiso, de las irresponsabilidades, que no cumplen con las obligaciones, que lo que más se dedican es a videojuegos, estar con amigos, con el teléfono, y se olvidan de las cosas más importantes. Entonces eso como que genera ciertos conflictos, ya sea en el hogar, en lo laboral, en distintos ámbitos siempre termina generando conflictos por esto. Sin dudas de que existe un desequilibrio hormonal que hace y predispone a los jóvenes para ciertas actitudes. Y eso pasa ahora y pasaba en el siglo pasado también. Pero hay una diferencia que quisiera remarcarla. Antes no pasaba lo que ahora está pasando, en cuanto a que cuando son niños los terminamos vistiendo y tratando como si fuesen adolescentes o adultos. Entonces llegan a la adolescencia y terminan haciendo lo que ellos quieran. Y eso antes no pasaba. Los niños son niños y debemos vestirlos como niños, tratarlos como niños y darle responsabilidades como niños. Y en su medida va a ir llegando el resto de las etapas. Entonces cuando llegan a la adolescencia terminamos con estas situaciones de inmadurez e irresponsabilidad que si bien son normales de la etapa, pero las terminamos potenciando por no haberlas trabajado correctamente en su momento. Por ahí las principales causas de irresponsabilidad es que no tienen por ahí metas claras, ya sea corto, mediano o largo plazo. No tienen tampoco la intención de superarse como quizás los adultos la tienen, de estar constantemente pensando en superarse ellos mismos. O disfrutar el durante. Claro, también. Ellos quieren las cosas ya. Ya. Y también convengamos que la tecnología no favorece nada. No, para nada. No favorece nada. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Porque también hemos escuchado muchas veces, ya sea por televisión o por así mismo charlas con profesores, que desde los centros educativos, por ejemplo, llamé a tal papá porque el chico no viene a clase, llega tarde, porque no se comporta adecuadamente y demás. Y la respuesta de los padres son justificarlos, son tapar por ahí su falta de responsabilidad, no van directamente a las reuniones. O escuchar la otra parte, claro. Sí. Entonces, ¿qué hacemos frente a toda esta situación? Porque llega un momento que uno se cansa. Y si bien tenemos que ser comprensivos y tratar de entender que están en una etapa difícil, pero nos cuesta, nos cuesta porque nuestro límite también sobrepasa todo esto. Entonces, algunas cosas que podemos empezar a hacer desde los distintos ámbitos. Por empezar, y a lo mejor es algo muy sencillo, pero por empezar el diálogo. En la medida en la que no existe diálogo, no vamos a ponernos de acuerdo nunca. Entonces, una de las claves principales para todo es que podamos ponernos de acuerdo a través del diálogo y no que cuando lleguen las situaciones críticas, ahí empiecen los conflictos. ¿Te cuesta escuchar más a los adolescentes? Sí. ¿A los adolescentes de qué edad estás refiriéndote? Estamos hablando de entre los 12 y los 19 años aproximadamente. Sabemos que también hoy por hoy la adolescencia se está retardando más. Así que, pero ese sería por ahí el rango de edad. Por ahí otra cosa es también el tema de aprovechar las negociaciones. Jamás estar imponiendo. Lo mismo que con los niños. O sea, nunca tenemos que estar imponiendo. Tampoco en el caso de los adolescentes funciona el castigo, la amenaza. Y no porque ellos no la cumplan, sino porque generalmente quienes no las cumplen son los grandes. Se terminan cansando y terminan, bueno, sí, ya está, haces lo que vos quieras. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso, tratar mejor... Hay que mantener la autoridad. Sí, por supuesto. O por lo menos lo que uno decida. Sí, sí, sí. Entonces, tratar siempre de llegar las cosas a negociación. Entonces, bueno, querés esto, bueno, hagámoslo de esta forma. Por otra parte, también, si le otorgamos distintas responsabilidades que por ahí él las puede ir desarmando en pequeñas, es bueno, bárbaro que él vea qué prioridades son las que le va a poner, pero darle un margen de tiempo. Entonces, el adolescente o la adolescente que lo tenga que llevar a cabo sabe que hay cierto tiempo, lo puede hacer de la manera que lo considere, pero respetando eso. Hay muchas cosas que los adolescentes a lo mejor saben más que los adultos, si hablamos del tema de la tecnología y demás. Pero a veces se creen que saben todo. Sí. Y que el adulto no tiene nada interesante para decirle. Sí, o por ahí también otorgan la información que ellos les convieran. Entonces, como que también en eso tenemos que ser un poquito más astutos. Si preguntamos, tampoco nos dejemos llevar por todo, todo lo que nos digan. Sí, démosle cierto crédito de confianza, obviamente, pero tengamos en cuenta estas cosas también. Por otra parte, también el tema de qué tareas nosotros les permitimos hacer a ellos y no cuando nosotros, como nos cansan, las terminamos haciendo nosotros. Ellos se terminan acostumbrando a esto. Yo una vez explicaba esto de que cada acto se va a repetir o se va a extinguir dependiendo de la consecuencia que exista. Entonces, si el adolescente dice, bueno, me pidieron que hiciera tal cosa. Sí. En casa, en el colegio, donde fuera. Me pidieron que hiciera eso, no lo hice, bueno, sé que si no lo hago, la termino cansando a esa persona, la persona lo va a terminar haciendo por mí. Entonces, después va a ser siempre la misma situación. Porque sabe que si no lo hago, no importa, la otra persona lo hace. Y no, dejemos que las consecuencias lleguen. Sus malos actos tendrán consecuencias y tendrán que vivirlas. Obviamente que hablamos de consecuencias que no perjudiquen a terceros. Tampoco le vamos a dar a un adolescente el auto, aunque no tenga licencia a conducir. Y bueno, las consecuencias llegarán. No, porque sabemos que está en riesgo otras personas también. A cosas que les corresponda. Por ejemplo, te olvidás algo en la escuela. Sí. Y no llamar a la mamá, por favor, tráeme. Y no. No, ya está. Tuviste el día de ayer o antes de ayer para buscarlo. Sí. No lo buscaste, es tu responsabilidad. Totalmente. Pero las mamás y los papás desfilan. Sí. Hay que saber reconocer los errores. Desfilan la mayoría llevando las cosas que el niño se olvidó en la escuela. Pensando que los estamos ayudando y no los estamos ayudando. No, no los estamos ayudando. Y lo mismo que decía recién, dejemos que las cosas las hagan ellos por sí mismos. También he conocido papás que los chicos tienen 18 años, 17 años, y los terminan llamando ellos para despertarse a la mañana, porque si no el chico llega tarde a trabajar, al colegio, donde sea. Me parece totalmente una actitud irresponsable de los padres. Porque ya no tiene 10 años para ir a la primaria. O sea, estamos hablando de una persona que ya está a punto de ser un adulto joven que va a tener a cargo muchas responsabilidades mayores, entonces no lo podemos estar llamando nosotros para que se levante. Es su responsabilidad poner su alarma, levantarse y cumplir con sus obligaciones. Y desprenderse un poco de la mamá y del papá y comenzar a hacer su vida. Totalmente. Y por otro lado también el tema de que los papás dejen de apañar las cosas. Porque de esa manera no estamos contribuyendo en nada. En nada, en nada. Como decía recién, el tema de la educación. Cómo afecta tanto el estar apañando cosas que no corresponden. Y así mismo yo considero que la sociedad en sí tenemos que ayudarlos. Todos vamos a estar dando un ejemplo. Bueno o malo, damos un ejemplo desde el ámbito que nos corresponda. El mayor ejemplo y la mayor tarea la tienen los padres. Porque la sociedad está formada por las familias. Entonces si cada familia hace lo que se le parece, entonces nos estamos ayudando mucho. Entonces tratemos de mejorar esto. Porque no es que los adolescentes son así porque bueno, es casualidad. Los adultos contribuyen. Claro, ellos son así porque alguien les dio ese modelo. Alguien les permitió eso. Porque está bien, a lo mejor hay familias que dicen no, pero yo jamás le permití esto. Él lo copia de fulanito. Bueno, pero también le tenemos que enseñar valores, principios para que esa persona las pueda interiorizar y después en el momento que sea adolescente decir bueno, esto está bien, esto está mal. Y no dejarse llevar por lo que los demás dicen. Dejarlos aprender de los errores, ¿no es cierto? Sí, 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 por supuesto. Dejar que se caigan y se levanten. Sí, obviamente como hablábamos recién, teniendo en cuenta que esas consecuencias no lleguen a tener cero, por supuesto. Pero sí, por eso digo, la mayor responsabilidad la tiene la familia. Y en la medida en la que no se le dedique importancia, en la medida en la que no se dialogue lo suficiente, es muy difícil que un ambiente familiar sea productivo para poder ayudar a los adolescentes, que es la etapa más crítica en la vida de una persona. Ese es el punto clave, el trabajar siempre en la familia. Y en el caso por ahí desde la educación, los profesores también pueden ayudar, porque no es simplemente impartir conocimientos y nada más, porque en la actualidad sabemos que de internet podemos sacar toda la información que querramos, si fuese así. sino que implica un poquito más ir un poquito más allá y poder otorgarles las herramientas más de competencia que el mercado laboral el día de mañana les va a exigir. Y dejarlos que se esfuercen, ¿no? Muchas veces en la escuela con esto de la tecnología, además, el copio y pego, copio y pego, no sabes lo que copio, no sabes lo que hago. Sí, no tenés idea de lo que copiaste. Ni siquiera de qué temas se tratan en cada materia, porque es como ir a hacerlo y ya está, no importa nada. O por ahí para tener cierta complicidad con ellos y que no te terminen tornando como el profesor aburrido, el profesor tal y tal. Entonces, bueno, se va de las manos ese atrevimiento y terminamos en una situación difícil también. ¿Por qué los chicos tampoco terminan aprendiendo? Vos no cumplís tu función de profesor como corresponde. Entonces, también ellos tienen mucho que hacer. Y como decía antes, como sociedad, todo desde el ámbito donde nos toque podemos contribuir, dando un ejemplo. Las figuras públicas son las que mayor ejemplo también tienen que darles, porque los jóvenes están atentos a ver qué hace quién, qué hace tal cosa, cómo lo hace. Entonces, también son un ejemplo. Quieran o no, lo son. Entonces, también tenemos que tener cuidado en eso. Y después de los distintos lugares, todos tenemos algo para ir aportando. Ir enseñando, si vemos que la familia tampoco se ayuda mucho, entonces ir a través del diálogo enseñándolo lo mejor posible. En muchos trabajos, inclusive lo hemos hablado en la radio, cuando sale el plan primer paso y demás, hay comercios que ya no firman eso, porque los chicos van y, bueno, vos no me pagas, o sea que no importa si no te cumplo. Cosas así nos han dicho los comerciantes. Están las excepciones, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero hay muchos que ya que dejen de firmar eso, que no tienen que hacer un aporte, sino que tienen el empleado por medio día, o los chicos se cansan, o terminan contestándole este tipo de cosas. Sí, entonces para tener que evitar. Vos no me pagas, no me exijas. Sí, 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 sí. Entonces evitamos, bueno, listo, nos metemos en un territorio bastante difícil, porque sobre que la otra persona nos está dando la posibilidad de poder trabajar, terminamos en esa falta también de respeto, porque es una cuestión también de respeto, no solo de responsabilidad. Y que todas esas cosas que mencionaba antes son valores de que las empezamos a inculcar desde chiquititos. Chiquititos.